¿Este de qué va? También de traer otra piedra Pues hay unos cuantos De estos, eh Este capítulo igual se llama El porteador de piedras verdes Ostras, que lejos Está eso, ¿no? ¿Cómo subo allí? ¿Con catapulta? ¿Va a ser suficiente? ¿Allí no hemos estado ya? Pregunto No, no llegamos ni harto de salpa No, no se llega Así está claro que no se llega Imagino que la idea es que nos dejen aquí Y ya construir nuestras vainas Tipo así Y tipo así No hay algo más Si no hay nada más Es que con cohete se llega Y esta aquí por si acaso Chequearos esta Se llega de sobras, hombre Ahora bien Para salir de aquí Con el cristal Voy a quemar esto O sea, no puede ser Tanta rama Vale Otro avión Estoy teniendo un déjà vu O ya hemos estado aquí Pues nada Respetemos la decisión de Nintendo Pillemos esto Lo de las baterías Ya me da un poco igual Tenemos bastantes Que siempre se puede tener más Sí Y que la avaricia No se obliga A poner las baterías De gratis También No se donde lo voy a poner Otra vez en el pico Es que en el pico No se lleva Vale, nos vamos Bueno, aquí tenemos menos pista De aterrizaje Let's go Igual le pongo Igual le pongo de nombre Al vídeo Sam Porter Cristales verdes Ostras Que estoy haciendo Sería buen meme Coger una imagen Del death stranding Y poner en vez De el bebé Un cristal verde Pero claro Eso ya tendría que ser Dios editando Las miniaturas A ver Que puedo tirar En verdad nada No A ver Sí, está muy bien Muchas gracias A ver ¡Suscríbete al canal!